Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a los hijos de los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor hermanos queridos. Hay un pasaje clave para esta segunda enseñanza. Jesús nos pone en camino cuando nos despierta en la esperanza, que era lo que veíamos en la primera charla. Esa manera como trata al leproso, como trata a la mujer pecadora. Y eso somos nosotros, eso somos nosotros y esas son nuestras necesidades. Estas historias no se quedan en el pasado, son historias que nos afectan directamente a nosotros. Entonces, ¿qué sucede cuando ya empezamos el camino? Pues sucede que a veces nos cansamos, y a veces nos decepcionamos, y a veces nos desanimamos. A veces empezamos el camino con mucho entusiasmo, pero cuando llega un momento de gran dificultad, a veces uno se desanima. La Biblia es un libro tan precioso, tan absolutamente precioso, que nos da claves para manejar todas las situaciones de nuestra vida. Porque en la Biblia encontramos, como también el desánimo tiene una respuesta de parte de Dios. O sea, Dios no nos deja caídos. Dios sabe que nosotros somos frágiles y que a veces nos cansamos y nos caemos. Dios sabe que nosotros somos frágiles y que a veces nos distraemos, nos entretenemos y ya no seguimos el camino. Entonces, Dios, que es tan bueno, que es tan misericordioso, ya nos ha dejado en la Sagrada Escritura una respuesta. O sea, que si usted es una de esas personas que empezó el camino bien, porque usted sabe que Jesús está lleno de amor y de vida y de salvación, pero luego por el camino usted se cansó, se desanimó, pues esta predicación le puede decir mucho. Vamos a apoyarnos en el capítulo número 24 del Evangelio según San Lucas, que nos cuenta la historia de dos personas que realmente pasaron por ese terrible desánimo. Personas que se decepcionaron, se cansaron. Vamos a ver qué aparece aquí. Estamos en el capítulo 24 de San Lucas. Aquel mismo día, estoy leyendo desde el versículo 15. Lucas 24, 15. Dice, aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Dice, aquel mismo día, ¿cuál es ese día? Es el domingo de Pascua. Usted sabe que Jesús fue crucificado un viernes, por eso tenemos el viernes santo. Y usted sabe que el domingo, el domingo en la mañana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro. Y resulta que no solo no encontraron el cadáver, sino que encontraron que la piedra había sido removida, y se encontraron con Jesús. Ese mismo domingo pasó lo que aquí se cuenta. Repito, Lucas capítulo 24, versículo 15. No, 15 no. 13. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Yo quiero llamar la atención sobre esa conversación. Ambos iban tristes, iban decepcionados. Su conversación no les ayudaba. ¿Por qué no les ayudaba? Porque más bien cada uno le reforzaba la tristeza al otro. Este tema de la conversación, nos vamos a dar cuenta que aparece varias veces en este pasaje del capítulo 24 de San Lucas. Y cuando usted utiliza la palabra, usted puede usar su palabra para hundir a la otra persona o para levantar a la otra persona. A veces nuestras palabras son para hundir. Si usted está triste y se encuentra con otra amiga que está más triste, y entonces se ponen las dos a hablar. Ay amiga, estoy tan triste. No tan triste como yo, yo estoy peor. No. Yo creo que yo estoy peor. No, yo le gano, yo estoy peor. Entonces, se van las dos para el abismo. Esto se parece, aunque sea lejanamente, se parece a lo que Jesús dijo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si la luz de la esperanza se ha perdido de tu vida, estás ciego, estás ciega a la alegría y a la esperanza. Y si tú estás ciega a la esperanza y te unes a otra persona que también está ciega, entonces un ciego no puede guiar a otro ciego. Así que estos dos estaban tristes. Vamos a ver cómo sigue el texto. Dice, iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. ¿Qué más pasó? El mismo Jesús que recorre aldeas y pueblos evangelizando, sigue con las mismas costumbres después de morir y de resucitar. Sigue buscando. Esto es muy hermoso. Oiga esa frase. Jesús no ha cambiado sus costumbres. No las ha cambiado. El mismo Jesús con las mismas costumbres. Antes de morir, buscando pecadores, enfermos, paralíticos, leprosos, antes de morir. Y después de morir, resucitó. Y después de resucitar, sigue buscando. Jesucristo sigue buscando. Qué hermoso. Jesucristo sigue buscando. Por eso Jesucristo fue a buscar a Pablo, San Pablo, como nos cuenta el capítulo noveno de los hechos de los apóstoles. Porque Jesucristo sigue buscando. ¿Ustedes saben de qué comunidad religiosa son los sacerdotes que atienden en esta parroquia? ¿De qué comunidad son? Son agustinos. ¿Ellos por qué se llaman agustinos? Por San Agustín. San Agustín, San Agustín, pues nació en el año 354 y murió en el año 430, hace más de 1500 años. Ya van a cumplirse 1600 años de la muerte de San Agustín. Impresionante. Y San Agustín fue una persona que estuvo muy alejada de Dios. Él fue una persona que no fue bautizado de niño. Tenía muchas cualidades, era muy talentoso, se llenó de mucha soberbia. San Agustín no era bautizado. La mamá, en cambio, sí era muy piadosa. Era una mujer de mucha oración. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba la mamá de San Agustín? San Agustín. Era Mónica. Santa Mónica oraba por su hijo. Resulta que San Agustín luego se convirtió gracias a Santa Mónica y gracias también a la predicación y el ejemplo de un obispo muy santo llamado Ambrosio, San Ambrosio. San Agustín se bautizó en el año 387, me parece que fue por allá. O sea que él cambió. Llevaba una vida de pecado, con mucha lujuria, con mucha codicia, con mucha envidia. Pero él cambió. ¿Qué quiere decir? Que en el año 354 y en el año 360 y 370 y en todos esos años, Jesucristo lo estaba buscando. Jesucristo sigue con las mismas costumbres. Sigue buscándonos. El apóstol San Pablo dice en la carta a los filipenses, Él me perseguía, Él me buscó y ahora yo lo busco a Él. Dice San Pablo en la carta a los filipenses. Jesucristo nos está buscando. Y Jesucristo salió al encuentro de este par de hombres que estaban más bien deprimidos. Mientras conversaban y discutían Jesús Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Eso también me llama la atención. A veces tenemos al Señor Jesús muy cerca y aunque lo tenemos muy cerca, no lo reconocemos. Cristo no está lejos, Él está cerca. Pero uno tiene los ojos ciegos, uno tiene los ojos nublados. Hay como un velo que a veces no nos deja ver a Jesús. Este hombre tan grande que es el fundador de la comunidad religiosa que tenemos aquí, los agustinos, San Agustín dice frases muy profundas, muy poéticas sobre Cristo, sobre el amor de Dios. Dios, por ejemplo, dice, tú estabas dentro de mí. Fíjate lo cerquita que estaba. Tú estabas dentro de mí, pero era yo el que estaba afuera. Porque Él dice, deforme como era, yo me volcaba sobre aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Ay, qué palabras tan poéticas, tan profundas, tan bellas. Es decir, San Agustín reconoce que Él estaba completamente volcado, estaba completamente entregado a las cosas de este mundo. Y mientras nosotros estemos dedicados a las cosas de fuera, entonces no descubrimos al Dios que nos quiere encontrar. Dios tiene una cita de amor con cada uno de nosotros. Y el lugar de la cita es tu corazón. El lugar de la cita de amor con Dios es tu corazón. Si yo fuera usted y viniera a la parroquia de San Patricio, entonces yo escribiría en mis apuntes, yo tengo una cita de amor con Cristo y el lugar es mi corazón. Eso es lo que toca escribir ahí. De manera que cuando usted vuelva a su casa, su cuaderno esté lleno de apuntes. Yo tengo una cita de amor con Jesucristo y el lugar es mi corazón. Bueno, entonces estos discípulos que eran discípulos de Cristo y que habían hecho camino con Cristo no lo reconocían. Era como si un velo lo ocultara a sus ojos. Versículo 17 Él les dijo ¿De qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Muy desanimados. Entonces hay veces que uno le ve la cara a las personas y dice ¿Será que es feo o que está desanimado? No se sabe. Tal vez hay gente que no es que esté desanimada sino que es así. Toca quererlos así. Pero en el caso de los discípulos que llamamos discípulos de Emaús ellos sí estaban desanimados. ¿Qué fue lo que los desanimó? Eso lo podemos entender bien. Ellos eran discípulos de Cristo habían escuchado cómo predicaba Cristo habían visto los milagros de Cristo y cada vez que Cristo hacía un milagro entonces ellos decían ¡Buena esa! ¡Bien! ¡Gran discurso de Cristo! ¡Bien! ¡Gran milagro de Cristo! ¡Amén! ¡Aleluya! Ellos estaban felices. Pero resulta que hubo un momento en el que Cristo dejó de hacer milagros y entonces ellos preguntaron en inglés ¿Qué está pasando? ¿Aquí qué está pasando? ¿Cómo así? Cristo dejó de hacer milagros y en el huerto de los olivos lo agarraron allá fueron a buscarlo con espadas y palos y con antorchas y Cristo hubiera podido hacer un milagro en ese momento Cristo hubiera podido enviar un relámpago que los dejara enseguecidos Cristo ha podido paralizarlos de hecho aún sin quererlo según el evangelio de Juan él sí hizo un prodigio porque cuando fueron a preguntar cuando fueron allá Cristo les preguntó ¿A quién buscan? y ellos respondieron a Jesús de Nazaret y él respondió yo soy y cuando él dijo yo soy ¡Uy! cayeron todos al suelo fíjate el poder que tiene esa expresión es que la expresión yo soy es una expresión que en la Biblia está reservada a Dios y cuando Cristo pronuncia las palabras yo soy es como sentir a Dios que se te presenta y ante la majestad y potencia de Dios aquella gente cayó al suelo pero a pesar de que se cayeron volvieron a levantarse percos se levantaron y Cristo les preguntó ¿A quién buscan? y ellos volvieron a decir en vez de convertirse de su pecado reconociendo el inmenso poder que tenía ese profeta en vez de reconocer su pecado ¿Qué hicieron? le volvieron a decir a Jesús de Nazaret y él dijo ya les he dicho que yo soy si me buscan a mí dejen que se vayan estos él protegió a sus apóstoles tan bello que corazón ese de Cristo a mí me impacta o sea que Cristo hubiera podido hacer muchas cosas él mismo dice porque entonces salió Pedro imagínate Pedro el pescador usando la espada yo me imagino al pobre Pedro con esa espada ni sabía manejar la espada pobre Pedro y entonces Pedro salió aquí yo voy a defender a mi maestro y entonces se fue y atacó por allá un señor que se llamaba Malco y que le hizo le cortó una oreja y entonces que hizo Cristo le sanó la oreja y entonces Pedro le dijo a Cristo bueno ¿en qué quedamos? o sea yo cortando y usted sanando esto no va para ninguna parte no va para ninguna parte así y Jesús dijo una frase muy importante dijo si yo quisiera yo hablaría a mi Padre del Cielo que enviaría 12 ejércitos de ángeles o sea que Cristo no hizo milagros Cristo no llamó las 12 legiones de ángeles que hubieran podido defenderlo ¿qué hizo? se entregó se entregó pero ¿cómo así? ahí empieza la decepción de estos señores los que aparecen en el pasaje de Lucas capítulo 24 ellos estaban esperando que ese era el momento en el que Jesucristo iba a manifestar todo su poder ese Cristo que había entrado gloriosamente en Jerusalén que había sido aclamado por la multitud Osana Osana al hijo de David lo habían aclamado lo amaban era el momento en el que él hubiera podido proclamarse rey en el que él hubiera podido decir vamos a la toma del templo se hubiera podido tomar el templo hubiera podido sacar a Herodes de su palacio hubiera podido expulsar a los romanos es un hombre que tiene poder con sus milagros hubiera podido hacer lo que hubiera querido pero no hizo nada de eso ¿qué hizo? se dejó llevar entonces algunos discípulos como Pedro iban siguiendo de lejos la situación con gran extrañeza esto que contiene porque pasa esto que está sucediendo aquí y entonces después ustedes saben la historia tan dolorosa de la pasión de Cristo empiezan a azotar a Jesucristo y no se defiende se burlan de él y no se defiende lo llevan a donde Pilatos y no se defiende lo llevan donde Herodes y no se defiende finalmente Pilatos un cobarde para no echarse problemas encima con las autoridades judías dijo bueno llévenselo y crucifíquenlo y en ese momento estos discípulos que encontramos en el pasaje de San Lucas estaban esperando bueno ahora sí ir a hacer algo ¿no? no hizo nada cargando la cruz desangrado deshidratado sediento agotado cae por el camino según la tradición cayó tres veces mientras llevaba la cruz estaba tan débil que tuvieron que pedirle a un hombre llamado Simón de Sirene que le ayudara a llevar la cruz ¿cómo va a ser? se lo llevan al monte llamado de la calavera lo crucifican y en vez de anunciarles castigos de lanzarles maldiciones o de derrotarlos con la fuerza de un milagro ¿qué hace Jesucristo? ¿qué hace Jesucristo? se pone a rezar por los verdugos perdónalos porque no saben lo que hacen y luego lo crucifican y entonces los enemigos de Cristo que lo ven completamente vencido los sumos sacerdotes los fariseos los mismos soldados romanos se burlan de él y entonces le dicen bueno bájate de la cruz y vamos a creer en ti y lo retan lo desafían y lo insultan y lo humillan y Cristo callado y Cristo orando y Cristo padeciendo y se murió eso fue lo que llenó de decepción a estos discípulos por eso ellos no lograban entender y por eso estaban discutiendo el uno con el otro y decían bueno usted que opina de esto yo no sé no entiendo porque hizo eso pues que hubiera podido hacer esto pues no pero esa era la discusión que tenían resumen porque estaban decepcionados estaban decepcionados por la manera como Cristo murió sin defenderse eso fue lo que les decepcionó esto no tiene ningún sentido si él tenía tanto poder porque no hizo algo él hubiera podido hacer muchas cosas lo que sucede es que ellos no se daban cuenta lo que Cristo estaba haciendo que estaba haciendo Cristo en la cruz eso si tiene que escribirlo usted Cristo en la cruz estaba haciendo tres cosas muy importantes la primera Cristo estaba haciendo el exorcismo del universo entero ahora el príncipe de este mundo va a ser expulsado fuera dice el evangelio de Juan Cristo en la cruz estaba haciendo el exorcismo pero no el exorcismo de una persona no era el exorcismo del universo Cristo estaba expulsando fuera del dominio de la creación en obediencia a Dios a esas criaturas rebeldes a los demonios y sus secuaces Cristo en la cruz si estaba haciendo algo quien lo ve en la cruz seguramente pensará no estaba haciendo nada nada más sufriendo como que no Cristo en la cruz estaba exorcizando al mundo entero de modo que todo aquel que se une a la cruz de Cristo todo aquel que cree en la cruz de Cristo ya ha empezado la victoria sobre el demonio y decíamos en nuestra predicación anterior que el demonio es el carcelero o sea que fíjate la grandeza de lo que Cristo estaba haciendo en la cruz tú no vayas a pensar que porque Cristo estaba callado y padeciendo no estaba haciendo nada claro que estaba haciendo mucho que estaba haciendo exorcizando es el gran exorcismo y por eso en todos los exorcismos incluyendo los que se hacen en el bautismo siempre se traza la señal de la cruz y por eso el demonio detesta la cruz y por eso el demonio quiere que se quite la cruz y por eso el demonio está feliz porque en Canadá se ha retirado del parlamento de Quebec una cruz que llevaba no se cuantas decenas de años ahí ya quitaron la cruz ya arrancaron la cruz del parlamento de Quebec ya la quitaron porque el demonio detesta la cruz y detesta la cruz porque esa es su gran derrota es muy importante que nosotros defendamos los derechos religiosos porque usted sabe que el demonio quiere que se quiten todas las cruces porque el demonio detesta la cruz no quiere que aparezca la cruz entonces que estaba haciendo Cristo en la cruz Cristo estaba exorcizando no a una persona ni a dos ni a una raza estaba exorcizando al mundo entero es el gran exorcismo la cruz es el exorcismo magno el exorcismo más grande es la gran liberación y por eso nosotros si vivimos en amistad con Jesucristo nosotros no tenemos por qué tener miedo al demonio ningún miedo al demonio si estamos unidos al que todo lo venció en la cruz no tenemos por qué tener miedo entonces es lo primero que Cristo estaba haciendo el gran exorcismo segundo que más estaba haciendo Cristo en la cruz como lo demuestran los textos de las llamadas siete palabras de Cristo en la cruz él estaba orando dos de las llamadas siete palabras de Cristo en la cruz por eso hay una cosa que se llama el sermón de las siete palabras ¿por qué se llama así? porque si miramos los relatos de la pasión hay siete textos que se atribuyen a Cristo en la cruz el primero de esos textos es Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y son distintos textos que van recordando todo lo que Cristo hizo y dos de esos textos son tomados de salmos cuando Cristo dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ese es el comienzo de un salmo el hecho de que la gente haya alcanzado a escuchar esas palabras de Cristo que demuestra que él estaba orando y hay otro salmo que aparece a tus manos encomiendo mi espíritu y esas palabras de Cristo otros traducen en tus manos encomiendo mi espíritu esas palabras de Cristo pertenecen a otro salmo o sea que ¿qué más estaba haciendo Cristo en la cruz? Cristo estaba ¿estaba qué? orando y estaba orando ¿por quién? por nosotros la carta a los hebreos dice que Cristo en la cruz era un sacerdote pero no sacerdote en esta tierra como Caifás que al fin resultó traidor a Dios no era sacerdote en esta tierra era sacerdote de los bienes futuros era sacerdote en el cielo y la víctima que presenta este sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo la víctima que presenta no es distinta de él él mismo es la víctima o sea que Cristo se presenta en el santuario no con la sangre de víctimas animales sino se presenta ofreciendo su propia sangre y la carta a los hebreos nos explica en qué templo ofreció Cristo su propia sangre y ese templo no es otro sino el cielo en el cielo el cielo es el templo de Cristo sumo sacerdote la víctima es el mismo Cristo y el sacerdote es el mismo Cristo y Cristo ha presentado esa víctima que es el mismo el mismo se ha ofrecido el mismo ha entregado su propia sangre intercediendo por nosotros entonces qué más estaba haciendo Cristo en la cruz Cristo en la cruz estaba ofreciendo el sacrificio era sacerdote hay algo muy bello que debemos decir aquí y es que Cristo en la cruz iba revestido como sacerdote pero entonces usted dirá si los evangelios cuentan que a él le quitaron las ropas entonces cuáles eran los ornamentos de Cristo los ornamentos de Cristo eran sus llagas y su sangre o sea que Cristo estaba desnudo en términos de que no tenía ropa pero Cristo estaba revestido como sacerdote y los ornamentos de Cristo eran sus llagas y la casulla de Cristo era su sangre que cubría todo su cuerpo entonces nosotros vemos que los ornamentos que utilizamos en la misa con la cual nos unimos al sacrificio de Cristo nosotros vemos que esos ornamentos son bonitos en general son bellos en sus distintos colores pero no hay ornamento que se acerque a la belleza del ornamento de Jesús en la cruz porque el ornamento de Jesús en la cruz eran sus propias llagas y su sangre y revestido con los ornamentos de sus llagas y ofreciendo el tesoro inmortal de su propia sangre Cristo entró en el santuario que es el cielo pero todo esto lo entendemos solo gracias a que el Espíritu Santo lo reveló por ejemplo en la carta a los hebreos pero los pobres discípulos estos que iban camino de Maús ellos no tenían esa luz del Espíritu Santo ellos se quedaban solamente con lo que pueden ver los ojos del cuerpo y con los ojos del cuerpo quien es Cristo en la cruz un fracasado y es por eso que ellos estaban desanimados y ellos decían fracasó y nosotros íbamos detrás de un fracasado nosotros íbamos empeñando nuestra vida detrás de un loser un perdedor y por eso estaban tristes y por eso iban de camino de camino de donde hacia donde ellos se iban de la ciudad de Jerusalén y se iban a un pequeño poblado llamado usted se da cuenta que si estos hombres estaban yendo de Jerusalén quiere decir que ellos estaban abandonando su comunidad que es lo peor que uno puede hacer en los momentos de desánimo el demonio siempre quiere que tú te separes de la comunidad que tú te vayas de tu grupo que tú te vayas de tu comunidad que tú te vayas de tu cenáculo que tú te vayas ustedes han visto esos documentales en los que un león por ejemplo está persiguiendo un grupo de animales por ejemplo gacelas o cebras usted ha visto lo que hace el león el león va persiguiendo la manada mientras la manada se mantiene junta el león no puede atraparlos que es lo que hace el león o a veces son varios leones separar esa es la palabra cuando ya se separa una cebra entonces a esta si le puedo caer y se lanza el león y muerde por el cuello hunde sus dientes entra sus garras y entonces la pobre cebra siente ese dolor terrible y además que en general los leones suelen ser pesados entonces cae la cebra y ya está perdida pero donde empezó su desastre donde empezó cuando se separó por eso el demonio siempre quiere que uno se vaya y por eso el demonio te va a llenar de razones para que tu abandones tu grupo tu comunidad tu cenáculo tu célula los nombres que tienen todas esas reuniones tu presidium en fin el demonio quiere que tu dejes que tu abandones porque una vez que tu abandonas y una vez que tu estas solo tu eres como esa cebra indefensa y entonces el demonio dice el apóstol san pedro ronda como león rugiente buscando a quien devorar y se lanza y te muerde el cuello por eso cuando usted empiece a sentir dolor en el cuello ahí si se preocuparon ahí si se preocuparon ya los veía muy tranquilos entonces el demonio te ataca porque te ves solo que pasa que pasa que con los ojos del cuerpo ojos del cuerpo que pasa con los ojos del cuerpo que con los ojos del cuerpo uno no ve uno no entiende el misterio de la cruz con los ojos del cuerpo uno no entiende que es lo que Cristo está haciendo con los ojos del cuerpo con los ojos del cuerpo uno se queda simplemente viendo un, un que un fracaso uno dice no, no, no no yo esperaba más yo esperaba que hiciera algo espectacular que incluso el mismo Herodes según nos cuenta el Evangelio según San Lucas el mismo Herodes estaba esperando que Cristo hiciera un milagrito si Cristo hubiera hecho algo bien espectacular con Herodes tal vez se hubiera salvado, salvado entre comillas porque hubiera sido infiel a la misión que le había dado su Padre Celestial y no es salvación apartarse de la obediencia de Dios Padre entonces que pasó entonces pasó y sucedió que Jesucristo parece un fracasado a los ojos del cuerpo pero Cristo estaba haciendo tres cosas y solo les he dicho dos la primera que estaba haciendo estaba haciendo el gran exorcismo por eso si uno está con Cristo si uno vive con Cristo si la cruz de Cristo reina en tu casa y en tu corazón no hay que tenerle miedo al demonio segundo estaba orando intercediendo por nosotros por eso dice la carta a los hebreos tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse nuestras debilidades por eso ninguno de nosotros debe caer jamás en la desesperación y en el cinismo tenemos que pensar Cristo está orando por mí el capítulo 17 de San Juan también lo dice ahí expresamente dice Cristo no solamente ruego por estos refiriéndose a los apóstoles sino que también ruego por aquellos que gracias a la palabra de estos creerán en mí y quienes son estos que han creído gracias a la palabra de los apóstoles quienes son nosotros miren ahí alcanzaron a levantar la palabra unas 12 personas presumo que los demás no son bautizados los demás no saben donde están parados no saben que es esto a ver por quienes estaba orando Cristo en la última cena por quienes levante la mano levante la mano por ahí algunas personas todavía dudan eso ya está mejor ahí está mejor claro Cristo estaba orando por mí usted tiene que tener esa certeza y si yo peco si usted peca usted no destruye la oración de Cristo por supuesto arrepiéntase pero usted no pierde la oración de Cristo porque la oración de Cristo es la oración de Él no es la oración suya usted dejó de orar pero ese fue usted y por qué dejó de orar hay muchas explicaciones mi papá diría por bruto ese fue pero ese fue ese fue usted que dejó de orar pero Cristo no deja de orar por usted usted dejó de orar ya no le digo más por qué dejó de orar porque luego me censuran el video pero usted dejó de orar culpa de quién culpa suya pero Cristo Cristo Jesús no ha dejado de orar por usted esto es maravilloso esto es maravilloso recordarlo usted tiene problemas usted cae en pecados usted se desanima no se desanime más de la cuenta porque Cristo está orando por usted bueno y cuál es la tercera cosa que estaba haciendo Cristo la primera el exorcismo la segunda la ofrenda de su sacrificio y la tercera que es muy importante y que él mismo la anunció es para reunir a los hijos de Dios dispersos cuando yo sea levantado atraeré a todos hacia mí había dicho nuestro bendito y hermoso santísimo señor Jesucristo o sea que Cristo nos une él nos une en la cruz porque nos une Cristo en la cruz Cristo nos une en la cruz por una razón muy sencilla porque resulta que en la cruz él destruye todo lo que nos divide si usted examina que es lo que divide al esposo de la esposa si usted examina que es lo que divide a los hijos de los papás y a los papás de los hijos si usted examina que es lo que divide a los ricos de los pobres a los pobres de los ricos si usted examina que es lo que divide a las naciones o a las razas usted se da cuenta que debajo de todas las divisiones solo hay un motivo y ese motivo es el pecado sobre todo el pecado de soberbia entonces si usted tiene un poquito de plata y usted se llena de soberbia porque ahora usted es usted antes se llamaba perro pero ahora tiene dinero y se llama don perro entonces usted ya porque tiene un poquito de plata ya usted se llena de soberbia entonces usted pone esa distancia es la soberbia la que nos divide la soberbia terrible entonces uno se cree lo que nos dice el Papa Francisco cuando uno se cree bueno inmediatamente uno empieza a rechazar a los malos cuando uno se cree fuerte o se cree inteligente entonces desprecia a los otros y esta es la raíz de la violencia doméstica esta es la raíz por ejemplo del desprecio que algunos hijos tienen con respecto a los papás porque algunos hijos desprecian a los papás porque sienten mi papá es muy pobre mi papá ni siquiera sabe hablar bien el inglés es vergonzoso mi papá ni siquiera habla bien el inglés mi mamá no terminó la escuela que vergüenza pero no se dan cuenta de que esa mamá que no terminó la escuela ha trabajado muy duro para que ese hijo si pueda terminar la escuela y eso no se dan cuenta ellos entonces fíjate es la soberbia la que divide al ser humano es la soberbia la que divide a la humanidad porque uno se cree mejor que los otros uno se cree más bueno o más inteligente o más fuerte o más rico o más poderoso pero que es lo que sucede a los pies de la santísima cruz donde está mi cruz que es lo que sucede a los pies de la santísima cruz de nuestro señor jesucristo lo que sucede es que aquí se derrota toda la soberbia entonces si una parroquia aprende a postrarse a los pies de la cruz de cristo y si cada uno reconoce su pecado y su necesidad la parroquia automáticamente se une ¿por qué? porque yo voy a descubrir en la otra persona alguien que seguramente ha cometido errores como yo pero que es amado de cristo como yo y que está en camino hacia cristo como yo entonces lo que más importa no es si estamos en este movimiento en este movimiento o en el otro movimiento o si estamos quietos porque la persona que no está en ningún movimiento yo creo que está quieta ¿no? ¿qué opina de la calidad de mi análisis? ¿no? si una persona no está en ningún movimiento yo digo que está quieta quieta no tiene ningún movimiento entonces aún las personas que están quietas porque no están en ningún movimiento aún las personas que están quietas son amadas de jesucristo entonces ¿cuáles son las tres grandes obras de cristo en la cruz? el gran exorcismo el más grande el realmente importante exorcismo la victoria definitiva sobre el demonio sucede ¿en dónde? en la cruz ¿en dónde? en la cruz luego en la cruz se ofrece el sacrificio por eso nosotros nos fiamos de la bendita cruz de nuestro señor jesucristo porque ahí fue donde él ofreció su sangre preciosa y no se le puede olvidar a usted de esa hermosa comparación que le he dicho no porque sea mía porque no es mía los ornamentos de cristo eran sus llagas y tercero ¿qué más estaba haciendo cristo en la cruz? el segundo es la oración que es la ofrenda y el tercero es reuniéndonos entonces por ejemplo el esposo y la esposa deben pensar que la mejor manera de cuidar de preservar la unión entre ellos es manteniéndose unidos a cristo porque si ellos se quedan mirando nada más el uno al otro entonces se establecen diálogos como el siguiente y usted que me mira lo mismo que usted me mira a mí o como decía un amigo ¿no? se le quedaba mirando y el otro le decía ¿qué pasó? se le perdió uno igual si los esposos se quedan mirándose demasiado el uno al otro o pelean o se cansan porque aún la persona más hermosa hay gente que realmente es muy bonita realmente hay gente que es muy bella muy muy bonita hay gente que es muy bonita que no vinieron hoy es otra cosa pero pero hay gente que es muy bonita entonces aún la persona más bonita que te puedas imaginar con su carita con su voz con su cuerpo como tú la quieras imaginar finalmente cansa finalmente cansa y ¿por qué cansa? porque todo lo que tiene que ver con los sentidos cansa resulta que la capacidad de nuestros sentidos es limitada y presenta agotamiento y eso es muy fácil de demostrar ¿cuál es la posición más cómoda para usted? acostado ay que rico acostarse pero si a usted le toca estar acostado dos días usted ya no quiere estar acostado piense usted en cuál es la canción que más le gusta no necesariamente religiosa si usted le ponen a oír la misma canción 500 veces ya no le gusta si usted le ponen a comer su plato favorito 300 veces ya no le gusta todo lo que tiene que ver con los sentidos ya no gusta entonces usted usted tiene la persona más bonita que su pareja y está es que es tan precioso es que es un niño tan precioso es un niño bonito pero ya al rato la persona se duerme luego se despierta dése cuenta que por eso las parejas tienen que aprender a unirse pero en en quien en Cristo Cristo es el que le puede devolver la unidad a la pareja a la familia a la sociedad esto no podemos volver la sociedad no la podemos volver una guerra entre los que son ciudadanos y los que no son ciudadanos Dios mío tenemos que romper eso hay que orar mucho nosotros no podemos romper la sociedad así no podemos romper la sociedad en que los que son de esta raza o de esta otra raza los que hablan este idioma o este otro idioma nosotros no podemos romper la sociedad así pero la manera de no romperla ¿cuál es? lo que nos enseña la Biblia es que hay que poner en la mitad a ¿a quién? a Jesucristo y si otros no dan el ejemplo nos toca dar el ejemplo a nosotros 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 no podemos responder al odio con el odio y no podemos responder al rechazo con la amargura el resentimiento o más odio tenemos que aprender a responder de otra manera esto es muy importante y yo sé que ustedes me están entendiendo muy bien hermanos amados entonces Cristo en la cruz estaba haciendo algo muy importante algo no varias cosas muy importantes estaba derrotando al demonio en el gran exorcismo estaba reconciliándonos con el padre por la ofrenda de su propia sangre en el santuario del cielo y estaba uniéndonos porque estaba derrotando al gran enemigo que se llama la la soberbia gracias a Dios hay un grupo de personas aquí que siempre responden aquí están los mudos entonces están los mudos y los que responden gracias a Dios espero sin embargo que eso no engendre divisiones no divisiones no debe haber sino que tenemos que aprender a querer a los muditos bueno todo esto que hemos explicado sobre la cruz de Cristo yo creo que eso es importante porque eso es lo que le ayuda a uno eso es lo que le ayuda a uno a que a amar la cruz de Cristo por eso amamos la cruz de Cristo la amamos porque es el lugar del gran exorcismo porque es el lugar de la ofrenda de la sangre porque es el lugar de la unión y de la reconciliación pero los discípulos que iban para Emmaus ellos no sabían y no entendían nada de esto porque no entendían porque ellos se quedaban solamente con los ojos del cuerpo y con los ojos del cuerpo que es lo que yo veo en la cruz de Cristo una derrota entonces sigue el pasaje que estamos meditando les dijo de que van discutiendo parecían desanimados uno de ellos llamado Cleofaz le contestó como eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días que pasó les preguntó le contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno era un profeta poderoso en obras y palabras reconocido por Dios y por todo el pueblo pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz nosotros pensábamos que él como es que dice nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel pero todo está hecho y ya van dos días que sucedieron estas cosas en realidad algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron o sea estaban tan desanimados que no podían creer no podían creer fíjate que Cristo Jesús se manifestó primero a las mujeres empezando por una bendita mujer llamada Santa María Magdalena ella fue la primera por eso es llamada hermosamente la apóstol de los apóstoles ella fue la primera una mujer pero fíjate también que los apóstoles y estos discípulos que no eran del grupo de los apóstoles pero si eran discípulos del Señor no podían creer oye eso no podían creer que las mujeres dicen ay si viejas histéricas enloquecidas con alucinaciones fíjate que el desprecio a la mujer dificultó la fe despreciaron el testimonio de las mujeres como diría mi sobrina que feo que feo despreciaron el testimonio de las mujeres ¿por qué? porque les costaba demasiado trabajo creer ¿por qué les costaba? esta es la parte más interesante de esta charla para mi opinión ¿por qué les costaba tanto trabajo creer? ¿sabe por qué? porque Dios no había seguido la ruta que ellos pensaban ¡ja! yo fuera usted escribía esa frase ¿por qué les costaba trabajo creer a los discípulos de Emaús? respuesta porque Dios no había seguido ¿cómo fue que dijimos? Dios Dios no había seguido gracias a Dios aquí el grupo de los que hablan Dios no había seguido la ruta que ellos pensaban ¿cuál era la ruta que ellos pensaban? ellos se imaginaban un Mesías poderoso que iba a hacer cosas maravillosas así como algunos profetas del antiguo testamento acuérdese lo que hizo el profeta Elías que hizo el profeta Elías allá en el monte Carmelo el profeta Elías preguntó al pueblo ¿van a seguir a Baal o van a seguir a Yahvé? y entonces organizó dos sacrificios uno que tenían que ofrecer los dioses estos los profetas de Baal y otro que tenía que ofrecer él solo porque él era el único que había quedado como profeta de Yahvé y entonces dijo Elías el Dios que responda con el fuego ese es el Dios verdadero y todo el mundo estuvo de acuerdo y de la mañana a la tarde los profetas de Baal estuvieron tratando tratando de que bajara fuego del cielo y resulta que no bajó fuego del cielo cuando ya llegaba la hora de la tarde Elías el profeta después de burlarse de ellos porque se burló mucho después de burlarse de ellos entonces clamó a Dios y le dijo que sepa este pueblo quien es el Dios verdadero y para hacer el milagro más espectacular echó gran cantidad de agua sobre la víctima o sea iba a invocar a Dios para que mandara fuego pero le echó agua a la víctima el animal ese que habían sacrificado oiga y ha bajado fuego del cielo y bajó tanto fuego que el agua se secó el agua que ya llenaba que ya negaba ese lugar donde estaba la víctima se secó o sea fue un milagro impresionante espectacular bajó fuego consumió la víctima secó el agua y todo el pueblo aclamó si ya ve es Dios ya ve es Dios y entonces Elías dijo pues si ya ve Dios atrapen a esos falsos profetas y me hacen el favor los deshuellan aquí delante mío eso fue terrible y mataron ahí un poco esos profetas falsos entonces es evidente que estos discípulos de Maús querían algo como eso un mesías super poderoso ellos querían un mesías recharged eso era lo que ellos estaban esperando el mesías recargado ahora tiene que venir algo así espectacular por eso los fariseos también le preguntaban a Jesús bueno que haga un milagro en el cielo y Jesús nunca se dejó tentar por esas provocaciones entonces que fue lo que desanimó a los discípulos de Maús que fue a ver del grupo de los mudos o del grupo de los parlantes se dieron cuenta cuántos hablaron de este lado que Dios no había seguido que la ruta no había seguido la ruta y por eso uno se decepciona oiga esto que esto es importante yo le trato de poner así un poquito de chiste cierto para que sea más pero usted me entiende lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que uno se decepciona de Dios ¿por qué? porque Dios no me hace caso o sea diciéndolo así cierto cortico uno se decepciona de Dios porque Dios no me hace caso porque yo quisiera a mí me parece que lo lógico lo que tendría que hacer Dios es esto eso es lo que Dios tendría que hacer Dios ya te conté lo que tienes que hacer procede y que pasa que Dios dice yo si voy a proceder yo si voy a proceder pero procederé como dice la canción my way eso es el problema eso es el problema de Dios que no es el problema de Dios sino el problema nuestro el problema no es de Dios el problema es nuestro que nosotros le decimos a Dios mira haz esto y después esto y terminas con esto te tengo el plan perfecto y que hace Dios entonces Dios dice si yo voy a proceder claro por supuesto que voy a proceder pero I'll do it my way pero lo haré a mi manera y eso es lo que lo decepciona a uno que uno dice entonces por ejemplo uno dice señor que se sane que se sane que se sane que se sane se murió entonces uno dice señor que parte de que se sane no entendiste nosotros a darle instrucciones a Dios eso por eso es que nosotros nos decepcionamos porque nosotros queremos imponerle nuestros caminos al señor y se nos olvida lo que dijo el profeta Isaías mis caminos dice Dios no son los caminos de ustedes mis planes no son los planes de ustedes y para que no quede duda añade así como dista el cielo de la tierra mis planes distan de sus planes o sea o sea que hay bastante distancia entonces estos discípulos estaban decepcionados cuál es la raíz de su decepción que ellos dijeron Dios no hizo las cosas como hubiera sido lógico que las hiciera esa manera de actuar de Dios nos parece sumamente extraña y con esa manera de obrar tan extraña yo no entiendo a ese Dios bueno y entonces que hace Cristo ya vamos llegando al final porque no vamos a meditar todo el pasaje nos interesaba sobre todo esta parte que es la parte del desánimo entonces que hizo Cristo ellos le terminaron contando algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron entonces él les dijo que que poco entienden ustedes y que lento son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas o sea que estos estaban primero desanimados y ahora están desanimados y regañados o sea esa también es una lección esa también es una lección a veces el regaño es el comienzo de una nueva etapa en mi vida nosotros no podemos volvernos de merengue conoce el merengue claro esta cuestión de azúcar cierto que es súper frágil por favor no seamos de merengue a veces Dios también tiene que regañarlo a uno a veces Dios también tiene que decirles que te equivocaste que estás en pecado ahora esta traducción yo debo decirles es que esta es una traducción muy suavecita yo conozco el texto en esta parte conozco el texto griego ¿sabe como dice el texto griego? dice oa no etoi caibradeis tecardia oa no etoi caibradeis tecardia esa es la expresión griega que literalmente significa gente sin seso gente sin cabeza gente sin pensamiento nus en griego es el entendimiento la inteligencia o sea que realmente lo que dijo Cristo fue algo parecido a lo que decía mi papá que yo les conté por bruto eso es lo que está diciendo aquí realmente Jesús ustedes es que no tienen inteligencia se les acabó la inteligencia eso es lo que está diciendo Jesús y que lentos son sus corazones que lentos para creer todo lo que dijeron los profetas entonces que es lo que hace Jesús Jesús no se detiene para decirles venga para acá les acaricio la cabecita poichito poichito Jesús no hace eso Jesús no les hace en este caso en este caso Jesús no les da el tratamiento del poichito ¿cuál es el tratamiento que les da? si serás bruto es un tratamiento duro pero ¿por qué les habla así? ¿por qué les habla así? porque ellos le han querido imponer su camino al Señor esa es la razón el gran problema es que uno le quiere imponer su ruta a Dios y dice el texto y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras comenzando por Moisés y luego todos los profetas les abrió los ojos al llegar cerca del pueblo al que iban hizo como que quisiera seguir adelante pero ellos le insistieron diciendo quédate con nosotros ya está cayendo la tarde y se termina el día entró pues para quedarse con ellos y esto sucedió mientras estaba en la mesa con ellos tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio y en ese momento se les abrieron los ojos serán los ojos del cuerpo los que se les abrieron no porque ellos llevaban los ojos del cuerpo abiertos todo el tiempo cierto ellos no caminaban con un bastoncito para Emmaus no fueron los ojos del cuerpo los que se les abrieron fueron los ojos del alma de la mente del corazón los reconocieron y quedó ese pan bendito ahí fíjate que hermosura entonces que les enseñó Cristo les enseñó que por su soberbia habían rechazado el testimonio de aquellas mujeres sencillas les enseñó que Dios nunca estaba lejos y les enseñó que ellos no debían imponerle su camino a Dios no le impongas tu ruta a Dios no le impongas tu camino al Señor Él tiene mejores ideas que tus ideas Él tiene grandes ideas Él tiene hermosas ideas pero hay que confiar en Él entonces nosotros también nos desanimamos y a veces decimos esto ¿por qué sucede? y realmente esa pregunta es estéril es mucho mejor preguntar ¿qué quiere Dios con esto? y si tomamos una actitud humilde y si nos apegamos a la palabra de Dios y si aceptamos a Jesús que camina con nosotros aunque no nos demos cuenta entonces encontraremos tantas respuestas y encontraremos tanta belleza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén Gracias.